El tema es que a partir de hoy comienza a operar el modelo integral de aguas de Aguascalientes, MIA, después de que por caducidad terminó el título de concesión el día de ayer. Y bueno, pues es nuestra obligación del municipio, y de acuerdo al artículo 69 de la Constitución del Estado y el 115 de nuestra Constitución Federal, es nuestra obligación prestar el servicio de agua. Entonces, estamos cumpliendo el mandato, tanto de nuestra Constitución local, como de nuestra Carta Magna. Sí, a partir de las cero horas de hoy, están ya la operación, están los pozos en manos de MIA. Toda la operación ya está en manos del municipio de Aguascalientes, toda la operación del sistema de agua, el drenaje, el saneamiento, toda la operación en este momento está a cargo de MIA. Les pedimos su confianza y gracias a ustedes por difundir esto y decirle a la sociedad de Aguascalientes que estamos frente a un gran reto histórico, que no lo lograremos solos, que necesitamos de cada una de las familias de Aguascalientes para que esto salga adelante, que seamos cumplidores y desde luego nosotros nos estaremos esforzando, este ayuntamiento, este grupo de regidoras, regidores que han decidido tomar esa decisión histórica y nosotros nos estaremos esforzando por dar un mejor servicio. No de ninguna manera se está cayendo en un desacato. Hay un mandato por el juez cuarto civil de la Ciudad de México donde establece que en ningún momento MIA debía operar la concesión, eso nunca sucedió. MIA nunca operó la concesión, la concesión tiene un término el cual ya feneció, incluso también era muy claro el documento donde habla de que siempre en los términos de la concesión y esos términos de la concesión terminaron el día de ayer. MIA nunca operó la concesión, ni por sí misma ni por un tercero, entonces por lo tanto no hay ningún desacato, nosotros respetamos el Estado de Derecho y desde luego que también el hecho de que se haya dejado a salvo el fideicomiso para que en este caso Veolia pueda seguir cobrando los adeudos que tienen pendientes, en este caso con algunas personas. Tomemos en cuenta que un juez civil en lo que tiene derechos es en tutelar el patrimonio de civil mercantil, en tutelar el patrimonio y lo que está haciendo el juez en esas medidas está tutelando el patrimonio de la empresa y justamente para que lo recupere. No se podía entender una prórroga de la concesión porque un juez civil no tiene competencia para ampliar una concesión a menos que fuese un amparo. Un juez de distrito podría tener esa concesión, pero no fue civil. Es un tema de su cartera vencida, que le adeudan los usuarios y justamente lo que el juez civil dejó firme fue que sigue el fideicomiso para que pueda seguir cobrando, en este caso, los deudores que están pendientes. En este caso, ya la operación está por mía y ellos lo que pueden hacer es buscar que quienes les adeudan, recuperar su cartera.